Dibujo, hicimos un árbol, dibujamos un árbol que sirvió para visualizar lo que vamos a estar estudiando el Sermón del Monte. Hoy vamos a terminar de explicar esta introducción y cómo, porque hablábamos de que somos llamados a ser sal y luz. Ser sal y luz dijimos que iba a ser un resultado de caminar en el Sermón del Monte. Entonces ahora, en este episodio, vamos a hablar de las diferentes partes del Sermón del Monte para que tengas un diagrama mental de todas las partes. Y en los próximos podcasts ya vamos a hablar de cada una de estas por separado y cómo podemos caminar en ellas, que es, yo considero, lo más importante. Entonces vamos a poner nuestro dibujito otra vez aquí, nuestro árbol, ¿verdad? Y este, lo que vamos a ir dibujando, nos va a ayudar a entender lo que tenemos que hacer para no ser distraídos con la levadura del mundo. Ya hablábamos en el episodio número uno. Entonces, Mateo 5, versículo 3, dice. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Entonces aquí tenemos las ocho bienaventuranzas, que repito, vamos a verlas una por una más adelante y así que va a tomar bastante tiempo esta serie, ¿verdad? Pero estas ocho, estas ocho bienaventuranzas definen lo que es caminar de manera agradable a Jesús. Estas ocho bienaventuranzas nos van a ayudar a caminar en madurez espiritual, ¿verdad? Estas ocho bienaventuranzas son el estilo de vida que se debe perseguir en el reino de Dios. Entonces vamos a ir a nuestro dibujito y vamos a, las ocho bienaventuranzas las vamos a ver como que fueran ocho flores o ocho frutos en nuestra vida que representan las ramas de este árbol. Y vamos a agarrar una por una. Entonces la primera es pobreza en espíritu, ¿verdad? Ahí está, pobreza en espíritu. La segunda va a ser los que lloran. Vamos a dejarlo los que lloran y más adelante vamos a explicar qué es cada una de estas. Tercer flor o tercer fruto es la humildad, las humildes. Número cuatro, los que vamos a ponerle hambre y sed de justicia. Número cinco, misericordiosos o misericordia que sería el fruto, ¿verdad? Que sería la acción a la cual estamos siendo invitados a caminar. La siguiente sería pureza o limpio de corazón, dice esta versión. Nueve, siete, perdón, siete, los que procuran la paz, procurar la paz. O los pacificadores. O los pacificadores. Y la última, los perseguidos. Esta es la que menos nos gusta hablar, ¿verdad? Pero ya la vamos a discutir. Entonces, estas ocho flores o frutos en este árbol, estas ocho cosas no van a pasar solo porque hago fuerzas. Quiero caminar como pacificador y me voy a ser disciplinado para caminar como un pacificador. Estos ocho frutos son el resultado de cultivarlos. Tiene que haber un cuidado intencional en nuestra vida para cultivar estas ocho cosas, ¿verdad? No van a surgir solo porque sí. Tienen que ser cultivadas. Creo que esto puede ir muy asociado y siempre Juan 15 nos encanta mencionarlo porque Juan 15 habla acerca de la permanencia en Cristo. Cuando nosotros permanecemos en él, damos fruto. Entonces, como vimos en el episodio anterior que Cristo es ese centro del tronco, es la vid, entonces de allí van a surgir los frutos de las bienaventuranzas. Así es. Entonces, al mismo tiempo que vamos a cultivar estas cosas, tenemos que ser intencionales en dos situaciones. Hay cosas positivas que el Señor nos llama o nos invita a participar para que esto sea cultivado. Y hay otras cosas que son negativas en nuestra vida, pero que el Señor nos llama o nos invita a pelear en contra de ellas. Entonces, ahí está el dibujo, lo positivo y lo negativo. Lo negativo, hablemos de lo negativo, lo vamos a poner en color rojo. Pero las cosas negativas contra las cuales debemos pelear o hacerle guerra todo el resto de nuestra vida están descritas también en el Sermón del Monte. Están en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 48. Entonces, estas seis tentaciones con las cuales tenemos que batallar, tenemos que tomarnos de la mano el Espíritu Santo para pelear en contra de ellas, también pueden surgir dentro de nuestro árbol, si no somos cuidadosos, ¿verdad? Tenemos que pelear en contra de ellas. Y las vamos a mencionar así rápidamente porque después, como repito, las vamos a estudiar una por una. En Mateo 5, versículo 21 dice, ira, aquí tenemos la primera, ira, inmoralidad, no honrar el pacto matrimonial. Número 4, falsos compromisos. Número 5, exigir derechos personales. Y número 6, vivir con un espíritu de venganza. Entonces, ahí tenemos seis tentaciones que vamos a estudiar detenidamente, pero son seis cosas que pueden surgir, que pueden aparecer como un fruto. Si no estamos, como tú decías, permaneciendo en Cristo, si no estamos siendo atentos, si no estamos teniendo discernimiento de con qué nos estamos alimentando. Por eso hablábamos la semana pasada de la levadura. Si yo me estoy mezclando con algo que no es Jesús, lo más seguro que el fruto que va a venir a salir va a ser uno de estos seis. Entonces, dentro del sermón del monte tenemos ocho frutos, ocho flores bellas que tenemos que cultivar. Y para que sean cultivadas tenemos que estar atentos y ser realistas a estas seis tentaciones que van a aparecer, pero necesitamos pelear en contra de ellas. Algunas personas se enfocan mucho en pelear en contra de las cosas negativas y no ponen mucho énfasis o mucho esfuerzo en hacer las cosas que el Señor Jesús nos invita a participar para vencer estas seis cosas. Otros se enfocan mucho en la invitación a participar en lo positivo, pero no le hacen guerra a estas seis tentaciones. Para que los ocho frutos se den en nuestra vida, necesitamos pelear en contra de ellas y, regresando a la gráfica, vamos a ir a lo positivo. Sí, porque la palabra de Dios habla que no seamos vencidos de lo malo, sino que vencamos con el bien, el mal. O sea, aquí estamos hablando de vencer las tentaciones, vencer lo negativo con lo que vas a hablar ahora, con lo positivo. Sí, porque estas seis tentaciones que están aquí en el lado derecho, las podemos cortar, podemos agarrar un machete y quitar esa maleza, todo el tiempo estarlo cortando. Pero si no traemos el abono, aunque estemos cortando y cortando y cortando, lo más seguro es que van a volver a brotar. El abono supremo, si podemos ir para este árbol, lo pongo otra vez, es el tronco, es Jesús, pegarnos a Cristo. Juan 15, permanecer en Él. Esa es la fuente de victoria para poder agarrar un machete o como le digas en tu país y cortar esa maleza, cortar esas seis tentaciones, porque tu anhelo y tu deseo es crecer y caminar en esas ocho bienaventuranzas. Ahora, Jesús es el centro, es el tronco, permanecemos en Él y en el Sermón del Monte se nos invita a permanecer en Él de cinco diferentes maneras. Esas las encontramos, vamos a poner aquí, vamos a irlas escribiendo en la gráfica. Esas están en Mateo capítulo 6, versículo 1 al 18. Son cinco actividades del reino de Dios. Y te vas a dar cuenta que son cinco... ¿No el 28? Del 1 al 18, perdón. Del 1 al 18. Mateo 6, 1 al 18. Son cinco disciplinas espirituales. Son cinco cosas que tú y yo tenemos que hacer, tenemos que participar en ellas. Entonces, cada una de ellas, cada una de estas cinco disciplinas, va a requerir que nuestro corazón sea moldeado a través del Espíritu Santo y a través de la Palabra de Dios. Las cinco. Lo vamos a ir viendo. Pongámoslo en la gráfica. Entonces, estas cinco actividades... Ah, quiero mencionar esto antes de pasar a la gráfica. No quiere decir que porque hagamos estas cinco disciplinas espirituales, Dios va a decir, ah, lo quiero más. No. Él ya nos ama. Él ya nos ama con amor eterno, dice la palabra. Pero estas cinco actividades posicionan mi corazón en un lugar para poder recibir más de él. Me hacen una persona más consciente, o no sé si la palabra sea consciente. Más pronta a obediencia. Más pronta a obediencia. Y estoy... Mi vida está más... No hay distracciones que vengan a bloquear lo que hay que hablar sobre mi vida. Yo creo que posiciona nuestro corazón a que seamos, como habla Ezequiel, ese corazón de carne. Ese corazón donde no está la dureza. Donde podemos responder a la invitación del Espíritu Santo a caminar en pobreza espiritual, en llorar, en ser humildes, en tener hambre y sed de justicia. Entonces, no nos... No nos gana... No ganamos. No ganamos nada. O sea, esto no se trata de, bueno, yo hago esta disciplina, entonces ahora voy a... Ahora sí voy a... Ya me gané algo. Ya me gané algo. No es religiosidad. No se trata de... De haber... De que me dé más a mí porque yo hago más. Sino mi corazón se vuelve sensible al Espíritu Santo a poder obedecer y caminar en arrepentimiento. Y por eso es que le estamos poniendo el ejemplo que es como un abono a nuestra vida que nos va a impulsar a caminar en las ocho bienaventuranzas. Entonces, si tú quieres caminar en el Sermón del Monte y quieres que el Sermón del Monte sea una realidad en tu vida, es necesario que caminemos en estas cinco disciplinas. Entonces, la primera, y vamos a ir... Las vamos a ir escribiendo acá. La primera es el servir y dar. Servicio y dar sería la número dos. Mejor ponemos la dos como dar, porque aquí vamos a hablar de diferentes maneras en que podemos dar y las diferentes maneras que podemos servir. En Mateo 6, 5 al 13, esta es de las más importantes. Una disciplina importantísima. Oración. Muy importante. Y vamos a tomar una sesión entera para hablar solo acerca de esta oración. Número cuatro, que está en Mateo 6, 14 al 15, es bendecir a nuestros adversarios. Bendecir a nuestros enemigos. Y la quinta disciplina, que es también... Todas son importantes, pero esta es también muy importante. Está en Mateo 6, 16 al 18. Y es el ayuno. Ayunar. Entonces. Hay cinco disciplinas que tenemos que poner en práctica. Hay seis tentaciones que tenemos que estar conscientes, que van a aparecer y que tenemos que pelear en contra de ellas. Pero no las podemos vencer solo por hacer fuerzas o porque somos disciplinados. Necesitamos permanecer en Jesús y necesitamos caminar en esas cinco actividades o disciplinas para que los frutos, para que esas bienaventuranzas, esas ocho bienaventuranzas, esas ocho flores bellas estén presentes en mi vida y la suma de todas ellas se traduzca o se reproduzca como una persona que es sal y luz a donde quiera que va. Por eso, qué lindo eso que decís, porque pienso en cuando Jesús les dijo a sus discípulos velad y orar, para que no entréis en tentación. O sea, la disciplina de velad y orar de la oración, la número tres, si puedes ir a la gráfica, tenés la número tres que es oración y aquí tenés oración como una de las disciplinas. Esto nos va a preservar para no entrar en estas tentaciones que mencionamos. Y el Señor habló muy claro, velad y orar para que no entréis en tentación. Entonces, ahí podemos ver el consejo sabio del Señor Jesús para nuestro bienestar, para nuestra preservación de practicar, por ejemplo, esto es un ejemplo, la oración. Entonces, y luego el resultado, como tú acabas de mencionar, va a ser el dar los frutos, el poder caminar en ser sal y luz. Sí, en ser pobres en espíritu y todas las demás bienaventuranzas, pero que al final, como no se trata solo de mí, se trata del reino, es ser sal y ser luz. Así es. Entonces, vamos a ir estudiando cada una de estas por separado, pero tenemos que entender que nosotros decidimos qué tanto queremos estar involucrados en esto. Qué tanto yo deseo caminar en el Sermón del Monte. Qué tanto yo deseo que mi vida tenga pobreza de espíritu. Qué tanto yo quiero caminar en humildad. Qué tanto yo quiero caminar en esa paz, en esa mansedumbre, en todo lo que se habla acá. No va a ser solo porque yo quiera hacerlo. Va a ser un resultado de permanecer en Cristo. Va a ser un resultado de pelear contra las diferentes tentaciones. Va a ser un resultado de caminar en estas disciplinas espirituales. Y todo esto es contrario al sistema del mundo. Es ofensivo para el mundo. Es ofensivo porque si alguien ve este árbol y ve todas las bienaventuranzas, ve pobreza espiritual, misericordia. Bueno, hay unas que quizá el mundo diga, bueno, sí, estas sí, pero estas no. Pero ahí vamos a otras a lo mismo. El mundo puede agarrar algunas de estas bienaventuranzas o actitudes y mezclarlas, darle vuelta. Y de nuevo, es la levadura cayendo en esto, transformando lo que realmente era el original, el diseño original. Entonces ya no es puro, es híbrido. Por eso hablábamos de que si yo me mezclo con un poquito de levadura, puede elevar toda, toda, toda la masa. Y por eso el Señor Jesús se sentó en este momento, ¿verdad? A enseñar acerca de esto. Así es. Porque creo que es una enseñanza que tenemos que aplicar a nuestro corazón en los tiempos que estamos viviendo. Porque mientras mayor maldad hay en el mundo, mientras más aumenta la maldad y todo lo que está sucediendo en el mundo, nosotros tenemos que meternos al diseño de Dios y caminar en estas bienaventuranzas. Cada vez, como tú hablabas al inicio, no me puedo graduar de ser pobre en espíritu. Cuando pienso que ya me gradué de ser pobre en espíritu, bueno, cae en orgullo. Porque me falta otra vez. Me falta otra vez. Entonces, esto es algo que tenemos que regar. Es una planta. Por eso lo comparábamos con una flor, porque las flores hay que regarlas todo el tiempo. Y abonarlas. Y abonarlas para que crezcan y crezcan. Y como queremos crecer hasta la estatura del varón perfecto, tenemos que abonar, tenemos que retirar la maleza, tenemos que resistir la tentación, pero necesitamos estas disciplinas. Entonces, creo que este tema está ya increíble. Queremos aprender mucho en cada uno. Así que vamos a terminar orando. Así es. Para que el Señor nos dé entendimiento en nuestro corazón y podamos ver esto como una riqueza del reino, una palabra que va a transformar de raíz. Porque ya no queremos tratar síntomas. Queremos ir a la raíz de por qué no estamos creciendo en el Señor, por qué estamos inmaduros espiritualmente, o por qué seguís ofendido, o por qué estás caminando en venganza, por qué caminas en derechos personales. Todas estas tentaciones. Vamos a hablar muy profundo y por eso estamos tan emocionados, porque nuestros corazones van a ser transformados y queremos que los de ustedes también. Entonces, el próximo episodio vamos a hablar específicamente de la pobreza en espíritu. La primera bienaventuranza, vamos a hablar qué significa, cómo caminamos en ello, cuál es la bendición de caminar en esto. Yo estoy seguro que todos vamos a crecer mucho a través de este tema. Entonces, vamos a orar para terminar. Queremos invitarte que ores junto a nosotros. Señor, gracias por tu palabra, porque tú eres el maestro, Señor, perfecto, que nos enseña todas las cosas. Así que oramos Espíritu Santo para que podamos caminar desde ya en estas bienaventuranzas. Entonces, revelanos cada una de ellas, que cada persona que está escuchando y está viendo, Señor, el día de hoy, yo oro para que los ojos de nuestro corazón y los ojos de sus corazones sean abiertos a la verdad del Evangelio, Señor. Padre, que aquellos que han estado caminando quizá en un Evangelio falso, Señor, puedan arrepentirse y volver a Cristo y poder decidir caminar en obediencia a tu palabra, Señor. Gracias por la instrucción, gracias por la convicción, gracias por la corrección que estás trayendo a través de tu palabra, Señor. Queremos responder en humildad. Así que oramos por corazones de carne que respondan a la palabra viva que es capaz de salvar nuestra alma, Señor. Gracias, Jesús. Te amamos, Padre. Amén. 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 Amén.